Gracias, gracias. Gracias, gracias. La busco por todas partes y no la puedo encontrar, linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto la negra, la han visto llorar, si mi negra llora, le han pagado mal. Dejenla venir llorando, que yo la hayas consolar, linda mi negra, ¿dónde andará? En los ojos que eran míos y estos que siempre tenía, se dicen en su mirada que se van a arrepentir. Dame valor, vida mía, que estoy alto de sufrir. Una pasión tan sincera, Jamás mi negra hallará, linda mi negra donde andará Jamás habrá quien la quiera, menos quien la quiera igual Linda mi negra donde andará La han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado mal Dejenla venir llorando, que llora y le voy a llorar Linda mi negra ¿Dónde andará?